Esto pasó en Córdoba y Rabiniani, un auto se incrustó en un camión, el conductor estaba alcoholizado y miren la imagen de cómo quedó el auto. Estamos en comunicación con Ernesto Arriaga para ampliar esta información. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, contanos qué pasó, cómo termina un auto ahí. Buen día equipo, bueno, justamente después de las nueve y media de la mañana, temprano, invisibilidad buena, pavimento seco, este auto peulló, venía un poco ligero, pierde el control, dicen dos vecinos, y se mete abajo de este camión. Cuando tenían puestos los sistemas de seguridad, viene la policía, bueno, empiezan a hacer los papeles y detectan que los dos que estaban adentro del auto no hablaban bien, estaban dispersos, entonces disponen un control de alcoholemia. Cuando disponen el control de alcoholemia no querían, balbuceaban, y quedan con el control de alcoholemia 1,28. ¿1,28? ¡Altísimo! Una barbaridad, acá está. Casi el triplo de permitido hasta hoy, que es 0,5 a particulares. Bueno, ahí empezaron a hacer todas las averiguaciones, el auto era robado, pero venían de la noche, 9 y 16 de la mañana. Venían de la noche, habían ingerido mucho alcohol, pero veían algo raro. ¿Qué pasa ahora? Ahora están haciendo en el hospital correspondiente el control de droga, porque parece ser, no está confirmado, que aparte de alcohol había droga, pero no está confirmado eso. Tremendo. Ahora, ¿este choque a qué hora fue? Para entender también el nivel de alcohol que tenían en sangre esta mañana a esta persona. 9 y 16 de la mañana. No son las 5, 6 y 7 de la mañana. 9 y 16. ¿Qué pasa? Vos viste que ahora, Cata, el boliche empieza a las 2, 3, 4 de la mañana, o van al boliche a las 2, 3, 4 de la mañana con previa, y de las 4 de la mañana a las 7, 8 de la mañana, son 5 horas ingeriendo alcohol. Es una barbaridad. Y veremos qué pasa con la droga. Pero lamentablemente, el cabello estaba perfectamente estacionado, a 30 centímetros del cordón, donde se podía estacionar. El auto tenía totalmente paso, pasaban dos autos en el uno. No había problema. Perdieron el control, y cuando pierden el control de tal forma, fíjate que no es un choque de más de 60 kilómetros por hora, es un choque de 50 kilómetros por hora, no más de 60. Es cuando la droga, si llega a positivo, perdés el control de tiempo y espacio. Ernesto, muchísimas gracias. Ampliamos en un rato la información. Gracias. De acuerdo, Cata.